pero no moviendo la carretera va bueno ya desde ya participante número uno vamos a ver bueno saludos bueno saludos amigos pero en forma ratia batamán más como bien porque no me sale no me sale esa cuestión de que como lo hacen las mujeres cuando toque un barrio y saludo participante número uno vamos uno dos tres no 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 así sensual sexy movimiento sexy ya bueno a mover la cadera vamos uno dos tres vamos 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver una ma es la otra sí yo bueno, participante número dos saludos, Chibé, Iscoquela, Estados Unidos, Perón lo que Dios te mandó ¡Fuerte los aplausos! lo está haciendo muy bien, ¿sí o no? bueno, otra vez vamos a ver, uno ¡Fuerte los aplausos! de nuevo ¡Fuerte los aplausos! ¿Tú te ayudas? 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 ¡Démosle! ¡Rápidamente! ¡No! ¡La cadera! ¡No! ¡No! ¿Queréis saber? ¿Bueno? ¿Desde ya? ¿La ganadora? ¿Jare o Jare? ¿Número uno o número dos? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿Número dos? ¡No! ¿De dónde están? Bueno, de parte de tus amigos que iko quelá en Estados Unidos agarra el micrófono de parte de los amigos que iko quelá en Estados Unidos pues hay un pequeño regalo que hará travesado en primer lugar y está ya querido que es un saludo es que ahí estamos bueno también entregar este pequeño regalo para el face son mentiras fuertes los aplausos participantes desde ya que van a preparar las otras autoridades que van a participar